En España aseguran que no es seguro que Memo Ochoa se quede en el estándar de Elieja. Sobre todo después de su gran actuación en Rusia 2018. El director deportivo del equipo belga, Olivier Renard, dijo en entrevista con el diario Marca que están muy contentos con Paco Memo y que están seguros que seguirá siendo su portero. Pero los amigos y familiares del MEXA dicen que analizarán ofertas y opciones antes de que cierre el mercado de fichajes. ¿Sería bueno para Memo tener estabilidad y quedarse en un equipo? ¿O debería de buscar otro aires? Sea lo que sea, esperamos que su decisión sea lo mejor para nuestro rizo de oro. Más noticias en MSN en las 11 remontadas más increíbles de la historia de la Champions League, Galería de 90,000.